¿Qué lectura hacen ustedes de esto? La lectura es que, como vos bien decís, es cíclico en algún momento del año. Fíjense en qué casualidad que en el mes de junio del año pasado teníamos los hechos de grido, que hubo 16 hechos, entre otros, ¿no? Que por suerte fueron esclarecidos y los autores fueron a la unidad carcelaria donde tienen que estar, ¿no? Bueno, analizando las estadísticas de años anteriores, también hay una suba en estos meses, de mayo a julio. ¿A qué podemos motivar esto? Hay diferentes factores, pero no lo tenemos determinado, sencillamente. Por más que hagamos un análisis demasiado profundo, tampoco podemos llegar a determinar ese motivo del incremento. Sí hay momentos del año que, por ejemplo, que es marzo o la fiesta, y demás, que por motivos a veces económicos, de compras y demás, o de aguinaldos, surge una suba en diferentes lugares, ¿no? Eso lo tenemos probado porque hay un análisis estadística anuales, ¿no? Que hay meses pico, diciembre es un mes pico, marzo es un mes pico, siempre del índice delictual. ¿Eso en general o en tranquilidad? En línea general. Y esto lo hemos diagramado, lo hemos analizado, y no tenemos una... Tendríamos que rever o ver bien si en esos meses han salido alguien con alguna libertad condicional o algún morigenado, pero... ¿En este caso lo indagaron eso, digamos, por estas fechas? Lo tenemos, lo tenemos chequeado esa información, que bueno, no es tan así y no obedece a esto. ¿Sí? Ahora, más allá de pensar obviamente que no existe el delito cero en ninguna parte, y más allá de las modalidades que van cambiando año a año, bueno, pregunto, recién hablaba de inicio también y decía, sí, sabemos que para esta época siempre se dan los hechos. La policía básicamente es preventiva, digo, teniendo en cuenta esto y que todos los años se repite, aunque la modalidad sea distinta, que vimos los pateapuertas también otros años, o sea, hubo como modalidad... No se puede tomar la medida anticipadamente si, bueno, reforzamos las zonas antes de que sabemos que puede pasar algo... Pero ante esto, ¿por qué no se previene, no? Si se sabe que son meses donde... Claro, efectúa con antelación. Sí, sí, la realidad es que las medidas preventivas se están desarrollando, simplemente Tandil es grande, ¿sí? No quiero hablar específicamente de la modalidad de estos delitos porque los estamos investigando profundamente. Yo no quiero dar detalles que el delincuente escuche para evadir las investigaciones y evadir a la justicia, ¿no? Lo hemos analizado, lo hemos distribuido y, bueno, evidentemente, ante seis hechos que tenemos, en realidad tenemos once, ¿no? Once de los cuales tres son con el que exhibieron un cuchillo, ¿no? No un arma de fuego. Las investigaciones están a pleno. Yo no sé si esta información la puede dar, pero ¿manejan hipótesis si es gente de Tandil o gente de afuera? Nosotros tenemos la información que son acá. ¿En todos los hechos? Sí. Bueno, ahora teniendo en cuenta esto, pero los hechos similares, ¿no? Cuatro farmacias, se habla de las mismas personas. Se investiga, digo, teniendo en cuenta que sería la misma persona... La misma no. Tenemos diferentes hechos y hay más de una... Bueno, pero que podrían trabajar juntas, podrían operar de manera conjunta. Podría o no, no lo tenemos determinado. Correcto. Estamos también con el comisario inspector Jorge Jiménez, quien es jefe distrital de la policía. Él se encarga de todo lo que es el distrito, que es el partido de Tandil, ¿verdad, Jiménez? ¿Es así como se distribuyen las tareas? Sí, mi distrito está compuesto por los cuatro comisarios, la comisaria mujer, que se encarga de la parte prevencional. Cuando ustedes hacían referencia a la parte de si prevemos o no prevemos, la policía tiene una cantidad de recursos que son los que administra y los que utilizamos para la prevención, y ellos se distribuyen en beneficio del casco urbano en general, primero nunca podemos saber qué es lo que se previene. Y seguramente esa prevención, con la asistencia de delincuentes, siempre va a ser vulnerada. Sea mayor o menor la cantidad de presencia policial en la calle. Siempre apostamos a la prevención, a evitar los delitos, pero cometidos esto, seguramente hay otra etapa, y para eso está la justicia, para eso está en distintas áreas de la policía, para llevar a esa persona al lugar donde porfunde. ¿Por qué no se hace inteligencia? Le pregunto a los dos, si es que realmente no se hace. Uno piensa que por allí los delincuentes hacen inteligencia, y desde la policía, no sé si no se tienen los recursos suficientes o qué, pero falta, es como que hay una duda en ese sentido. Para este tipo de delitos hablo, ¿eh? No, hay una inteligencia criminal en el marco de las investigaciones. Primero, inteligencia, la palabra inteligencia está prohibida. Perdóneme, pero con el delito cometido. ¿Eh? Pero con el delito cometido. Claro, es que acá, para juzgar a una persona, hay que imputarle un delito. ¿Sí? O sea, no lo podemos juzgar y aprender por portación de apellido o de antecedentes. Está claro. Esto es la ley. Sí, sí. Entonces, podemos saber que fulanito de tal, X, fulanito de tal vive ahí, fulanito de tal vive ahí, y se junta con tal. Sí. Se hace, se maneja información que no es inteligencia, sino es información judicial, información investigativa, a raíz de los hechos cometidos. Entonces, no podemos aprender o juzgar a alguien porque sabemos que es delincuente y podemos saber que está robando. ¿En dónde? ¿En dónde? Tenemos que determinar en dónde está robando. El Código Penal, para que haya un proceso o un injusto penal, tiene que haber una víctima y tiene que haber un hecho. Ahora, teniendo en cuenta lo que se hace en el consejo... No sé si me queda claro. Sí, 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 sí. O sea, tenemos determinado... Claro, yo me pregunto antes, no se puede hacer nada antes. Bueno, saquemos la palabra inteligencia. Claro que... ¿Cómo se puede hacer prevención? Por ejemplo, los actos preparativos, fíjense, no son punibles, y lo dice el Código Penal. Los actos preparativos a un delito. Sí, no son punibles. Potencial delito. No son punibles, judicialmente. O sea, si no son punibles, no podemos llevar a cabo una causa judicial, y por ende tampoco podemos llevar a cabo una investigación. Es así, esto es lo que está funcionando en este momento. Se puede, pregunto, desde mi ignorancia, ¿se puede, digamos, atender particularmente a un presunto delincuente o a una persona con antecedentes? ¿Se puede seguirlo, vigilarlo? ¿Se puede hacer eso o el Código no lo permite? No, no, porque la persona presenta un recurso ante la justicia y a nosotros no podemos perseguir porque son ciudadanos que tienen sus derechos. Correcto. Salvo que sea en el marco de una investigación. Por eso hay que ser... Por algún delito cometido. Por algún delito cometido y con una causa con la intervención de la justicia. Correcto. Bien, le iba a preguntar al comisario inspector Jorge Jiménez, porque decían, lo primero que dijo es, administramos recursos. A ver, estos recursos, todos sabemos que son escasos. La reunión que mantuvieron con el intendente previo a la llamada al ministro de Granados, ustedes dijeron, necesitamos más personal. Básicamente fue el pedido expreso de la policía al intendente y ahí el intendente hizo la comunicación. No, nosotros en forma periódica nos reunimos con el intendente. Sí. Siempre tiene un buen programa la situación en la que trabajamos. Nosotros los recursos que tenemos siempre son lo suficiente y siempre con eso volcamos lo máximo que tenemos en la calle. Incluso recargando personal o nosotros mismos, incluyendo más horas hombres. Siempre suplantamos las necesidades con ese esfuerzo humano propio de la fuerza, de cada uno dentro de efectivo. A raíz de la situación el intendente entiende que podía ser un llamado o mediar con el ministerio para ver si nos mandaban refuerzos. Sin perjuicio de eso, nosotros en días anteriores, viendo la situación, porque como usted dijo en este cíclico, estamos acostumbrados, ya lo hemos sufrido en notas anteriores, habíamos hecho una obra de servicio que es interna, que es netamente una cuestión policial, en la que sí pedíamos la afectación de otros organismos policiales como caballería, infantería, narcotráfico, que no están dedicados exclusivamente a la prevención, pero en situaciones como esta, sí colaboran y lo ubicamos a la calle, para que esa prevención sea un poco menos vulnerable. Claro, que salgan a la calle, básicamente, que no estén en el puesto administrativo, que no estén en las comisarías, que salgan a poner el cuerpo, como uno dice. Exactamente. Exactamente. El Intendente reforzó ese llamado y esa cantidad de hombres de entes descentralizados va a seguir viniendo para reforzar esa prevención. Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque, por supuesto hay muchos mensajes relacionados con este tema. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque con el Comisario Mayor Eduardo Quintela, Jefe Departamental de Policía, y con el Comisario Inspector Jorge Jiménez, Jefe Distrital de la Fuerza. Bueno, concretamente, tras la reunión ayer con el Superintendente de Seguridad, se delinearon algunas medidas concretas para tomar, se habló de la cantidad de efectivos que van a quedar acá en Tandil, ya esto está... Sí, vienen los refuerzos de infantería, refuerzos de caballería, refuerzos más de los que ya había en principio que habíamos consensuado con la orden de servicios que habíamos generado nosotros, ¿no? Viene gente del GAT Dolores, del GAT de Azul, viene gente de Prevención del Delito también a sumarse, de narcotráfico también, gente del CPR dentro del área de incumbencia de ellos cercana, que son grupos que no están trabajando en las cuadrículas del CPR, ¿no? Todos vienen a conformar el diseño del operativo que ya teníamos nosotros conformado, que es dinámico, es fijo, con operativos fijos, dinámicos, distribuidos en todo el ámbito, en todo el ámbito de Tandil, convenientemente conforme al análisis que venimos haciendo de... ¿Cantidad de efectivos estimados que se sumarían? Va fluctuando de acuerdo a la cantidad y a la disponibilidad que tengan, a veces si hay partido, si no hay partido, puede que vengan más. ¿Pero estamos hablando de 10, de 20, de 50 aproximadamente? No, no se sabe. Bueno, estamos... Y la realidad es que en total estamos superando los 100, 150, ¿no? En total, creo que están en Tandil más los que vienen. Todos más, sí. Bien. Y a ver, y algo que se pueda adreñar, conocer que se van a agregar a cuadrículas, se van a hacer rondines... ¿Se achican las cuadrículas? Esto... No, no, es... El diseño del operativo, que lo hablamos con los titulares, con el jefe de distrito, lo diseñamos convenientemente, justamente para contrarrestar la comisión de ilícitos de este tipo. Y está diseñado justamente, estratégicamente, para prevenir y para tener capacidad de respuesta ante la comisión, ¿sí? Va a haber operativos fijos en algunos lugares, después dinámicos. Correcto. Están haciendo operativos, no sé cómo es el término, si son rondines, ronda, no sé cómo es el término, pero para las farmacias y para las quinielas y otros comercios que son vulnerables, ¿cómo manejan esto? Son controles... Controles. Controles en el marco de las recorridas y del marco del operativo. Correcto. Quedan muchas preguntas, lo que pasa es que no sé si se van a poder responder, porque uno se sigue preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Está bien, faltan efectivos, eso es una realidad, veremos a ver qué ocurre. Yo creo que después de la llegada de la policía local, cuando se incorporen los efectivos, ahí vamos a ver realmente si el problema era que faltaban efectivos o el problema es otro. Es que el problema de la seguridad, de la seguridad pública, no solamente se trata... Primero, no la compone solamente la policía, punto número uno. La seguridad pública abarca a todos organismos estatales, ¿sí? Estamos hablando poder judicial, estamos hablando poder político, poder ejecutivo, la parte social, participación comunitaria, es lo que deben integrar y componer la seguridad pública. La seguridad no la hace la policía sola. Si la haríamos nosotros, declararíamos y sin embargo, los elementos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, justamente los fiscales y los jueces nos piden que justamente las víctimas declaren, hagan reconocimientos. Se nos facilitaría muchísimo el compromiso y la participación de la gente, justamente para lograr el esclarecimiento de muchísimos delitos que a veces, por miedo o porque no se quieren comprometer, no tenemos esa participación y eso nos genera que esos hechos no se han esclarecido, por ende, como lo defino yo, estamos generando la impunidad de ese delincuente que va a seguir cometiendo delitos en forma reiterada, porque si nunca le podemos probar un delito, el hombre va a seguir libre y robando, porque el delincuente es delincuente. Acá el delincuente, por más que haya 100, 200 o 300 policías, el delincuente va a seguir siendo delincuente y va a buscar la manera de robar y el lugar de robar. Sí, más allá digo de que se le compruebe el hecho, una vez que llega a la justicia hay que ver si es menor, si no es menor, el tipo de delito y a su vez la persona que denuncia, que lo hace porque lo necesita, después está con temor a que esta persona se le encuentre en la calle a los dos días, o sea, esa es la pata que falta. La realidad es que no espera, sí, lo que pasa es que nosotros miramos, yo ya tengo 30 años de servicio, 30 años trabajado en lugares complicados, complejos, muy complejos, y tenemos la frase, no, porque va a ir a mi casa, porque lo tengo, porque la realidad es que luego de haber hecho miles de procedimientos, no sé cuántos juicios orales, salvo que sea vecino, o salvo que estemos hablando de alguna banda organizada, en hechos muy puntuales, que pueda haber alguna denuncia, el resto no me consta a mí que pase esto, pero en la sociedad está instalado, y esa es la excusa para no comprometer, ignorando que esa falta de compromiso es la que le posibilita al delincuente que siga robando, y que mañana venga y le robe de nuevo, ¿sí? Porque, ¿por qué no miramos eso? Mañana viene y le roba de nuevo, el mismo delincuente. Estará instalado en la sociedad, pero realmente hay hechos, si me constan, que ha pasado acá en la ciudad de Tandil, y si quiere le doy un barrio. Sí, pero cuando son vecinos, yo te voy a aclarar, cuando son vecinos, sí. Vamos a hacer la salvedad, vamos a hacer la salvedad. Si son vecinos, si la persona delincuente está al lado, lo denuncia, va a tener problemas. Pero si son vecinos, entonces, ¿qué hace el vecino? ¿Qué, digamos, qué hace ese ciudadano? ¿Qué herramientas tiene contra el delincuente? Bueno, tratar justamente, en la reunión que tenemos, de que por lo menos la información nos llegue. Nosotros no vamos a comprometer a ese hombre que sí sabemos que es vecino y va a tener problemas, porque está en juego la seguridad de la persona, pero necesitamos la información. Correcto. La información nos sirve, buscaremos la manera, juntamente con el fiscal, de tratar de volcar o de llegar al esclarecimiento hecho con otros elementos. Pero si no tenemos la información, tampoco ni siquiera podemos iniciar esa investigación como para poder esclarecer el hecho. Otra cosa que ha pasado y que pasa, perdón, Andrea, ya te dejo preguntar. Muchas veces hemos tenido por aquí algunos planteos de ciudadanos que dicen, mira, tuve que ir a hacer un reconocimiento y me crucé con el delincuente en el pasillo, es decir, más allá de en un momento estar detrás del vidrio, lo hicieron pasar al lado mío. Imagínense cómo me sentí yo, y no una persona, sino varias. ¿Esto se tiene en cuenta por qué pasan estas cosas? Porque en definitiva son cuestiones que hacen, no sé si por ahí, a ver, todos somos humanos y la policía también puede errar, pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, ahí hay una negligencia en el armado de la negligencia de reconocimiento en rueda de detenido o imputado, ¿no? Evidentemente hay que justamente aislar al presunto imputado y que no tenga contacto la víctima tampoco, porque si no también estaríamos ante una nulidad manifiesta en el acta, ¿no? Nosotros no podemos dejar ver a la víctima, al delincuente, previo a la rueda, porque si no estaría nulificada. Si no yo le digo, sí, fíjese, este es, estaríamos invalidando la diligencia, ¿no? Claramente es una negligencia humana. Bueno, mire lo que dice este mensaje, ¿querés leerlo? Tiene que ver con eso justamente. Dice, mi vecina se comprometió, denunció un robo y luego cara a cara le pidieron que identificara al ladrón. Cara a cara. Yo no conozco diligencia de reconocimiento en rueda cara a cara. Siempre se preserva la víctima, salvo que la persona quiera y se le pregunta, y cuando está el abogado, el defensor, lo que sea, usted lo quiere que reconozca. Si la persona lo quiere reconocer cara a cara, lo reconoce. Si no, es mediante un vidrio, es mediante la infraestructura que tenga el lugar donde se lleva a cabo la diligencia. Correcto. Y no, justo preservando, preservando a la víctima. De que no lo pueda ver, hay ventanitas, hay lugares de tipo. Pero bueno, yo no puedo decir que no haya pasado. Cara a cara no se hace la diligencia. No se hace, no se practica. Salvo que la persona, por su personalidad, no, no, yo lo quiero reconocer cara a cara y quiero decir fuiste vos. Claro que ha habido caso también. No, no, sí, 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 a mí me ha tocado. Un tipo de diligencia que sí puede tener contacto con el delincuente, esa es otra cuestión. Bueno, teniendo en cuenta los hechos por ahí que se están dando, que son puntuales y todo. Ayer hablábamos con Luis Heróni, bueno, que fue víctima de un hecho su esposa, y decía que Tandil se está conurbanizando, ¿no? Bueno, es una palabra como que siempre se dice, viene mucha gente de afuera, y cuanto más gente viene, y el delito está más complejo. ¿Ustedes creen que vamos a este camino o no? El progreso, el aumento demográfico de las ciudades, trae aparejado el tipo de consecuencias también. Trae aparejado un montón de situaciones beneficiosas y otras residuales y complicadas. De ahí a conurbanizar, yo conozco el conurbano. Sí, por eso lo conoce, por su experiencia. Pero esperemos que no se den más condiciones para que siga viviendo gente y se quede. Tenemos mucha gente acá que no es de Tandil, que la traen a trabajar, y de Loma de Zamora, de Buque, de La Matanza, de Quilmes, y bueno. ¿En qué rubros, comisario? Sí, en la construcción, por ejemplo. ¿Se quedan sin trabajo o vienen por un tiempo determinado? Por las construcciones, los proyectos, procrear y este tipo de lanzamientos. Y es un riesgo para la gente de Tandil que está acostumbrada a vivir de una manera, y bueno, lamentablemente los cambios sociales hacen que deberíamos cambiar y sobre todo acá deberíamos tomar ciertas precauciones preventivas porque no estamos aislados del mundo. Justamente los cambios son en conjunto. ¿Y qué se puede hacer, digamos, con su experiencia? Claro, la policía hace un paso adelante. ¿Qué se puede hacer? No solo la policía, digamos, involucrémonos todos. ¿Qué deberíamos hacer precisamente para prevenir eso? Para prevenir, para prevenir de ser víctimas de un delito, ¿no? Para estar, que eso tampoco nos garantiza, no nos garantiza que no lo vayamos a hacer. Delito cero no va a haber. Y esto lo hablamos a nivel de todos, ¿sí? No a nivel de un comerciante, un policía, acá tenemos policías que son víctimas de robos de domicilio también, y del arma reglamentable, acá en todos lados. O sea, no estamos ajenos, somos todos componentes de la sociedad. Debemos estar atentos, debemos estar atentos a todos los movimientos que hacemos, cuando salimos, cuando entramos, cuando vamos a hacer alguna operación inmobiliaria, tomar las precauciones de ver si nos siguen, si no nos siguen, ir acompañado, si es un monto de dinero considerable, pedir el auxilio y el apoyo, tratar de que el círculo sea demasiado íntimo, porque muchísimos de los hechos que tenemos acá, y lo hemos analizado, muchísimos hechos son todos entregados. A veces, en la confianza de vivir, uno habla, y a veces escuchan un empleado doméstico, o escuchan lo que no tienen que escuchar, y después lo comentan, y bueno, ese comentario, a veces en forma intencionada, y a veces no, va llegando, y a veces también va a ser un poquito más reservado en cuanto a las manifestaciones, hacer un poquito menos de ostentación, tenemos una sociedad con un nivel económico importante, eso llama justamente la atención poderosamente de una posición. Le leo algunos mensajes rápidamente, Juan dice, en casa robaron, el caco fue reconocido en rueda y no está preso. Bueno, eso ya debe ser un tema de la justicia, ¿no? Y por el tipo de delito, nosotros tenemos causa, por ejemplo, de las motos, que de hecho se han reducido en un 60%, las sustracciones y la recuperación. Tenemos encauzados menores infinitos, y mayores también, es un delito de encubrimiento, y bueno, es un delito carcelable, evidentemente... O sea, que la persona que roba una moto, hablemos de un solo... Que hurta una moto... Que hurta una moto, no va a preso. No, hasta que haya algún juicio y lo condenen. O sea, hasta el juicio está libre. Y sí. Por robar una... Perdón, por hurtar una moto. Y sí, es un delito, generalmente, delito de encubrimiento. Se lo notifica, se lo procesa, y bueno, después el fiscal determinará qué es lo que sigue, si pide el juicio, si no pide, si hay un juicio abreviado, son determinaciones de la justicia, ¿no? Correcto. Y si es verdad, a mí me pasó, no quise estar frente al ladrón, y bueno, entiendo que acá lo que ha querido poner es que sin embargo debe haber estado frente al ladrón por lo que interpretó. Igual, le aclaro, nosotros, por suerte, por suerte, un montón de hechos, los hechos de grío, un montón de hechos los damnificaron, y los reconocieron, y justamente eso posibilitó, fue el quiebre, el quiebre del resto de los elementos de prueba que hay y fueron todos remitidos a unidad carcelaria. Correcto. Nechos calificados estamos hablando, ¿no? Sí, 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 es algo. Comenzar, inspector, sí, una última preguntita porque ya creo que estamos... Ya estamos pasaditos con el tiempo. ¿Tiene esperanza que con la policía comunal, bueno, el 3 de septiembre, más de 130 efectivos van a estar en la calle, ¿tiene esperanza de que, bueno, de que esto pueda traer alguna solución? A nosotros no, nos vamos a beneficiar, tener la presencia de más gente en la calle va a mejorar la prevención. La solución definitiva no va a estar porque, o en su momento nos preguntaron, la policía forma parte de una parte de la seguridad. Hay muchas otras patas de la mesa y hay muchas cuestiones que arrancan ya en la familia, en la educación, hay muchas cuestiones, y el delincuente, podemos llegar al ideal de tener un efectivo por esquina y va a buscar la forma de vulnerar esa prevención. Siempre delito, a ver, esperemos que con la llegada de la policía local casi aplicamos la cantidad efectiva que tenemos también, nosotros lo vemos con mucha esperanza, vamos a intentar bajar esos índices a presiones menores. Muchas gracias a los dos por haberse molestado hasta aquí, Comisario Mayor Eduardo Quintela, Jefe Departamental, Comisario Inspector Jorge Jiménez, Jefe Distrital de Policía. Gracias por haberse molestado hasta aquí. Gracias por favor.